Te alaba mi alma, Cordero de Dios Te alaba mi alma y mi corazón Te alaba porque eres el Dios de los cielos Te alaba porque eres el Dios de amor ¡Que viva Jehová! ¡Que viva Jesús! ¡Que vive el Espíritu Santo de Dios! Viajando voy sin desmayar Viajando voy para llegar A esa mansión que fue a preparar Donde voy a morar por la eternidad A esa mansión que fue a preparar Donde voy a morar por la eternidad Te alaba por la eternidad